Bueno amigos youtuberos, hoy les traigo un video tutorial de unos white piper muy buenos, la verdad, como el que tengo aquí y otros acá Ya lo iremos a ver, la descripción para descargárselo se lo dejé en la descripción del video El link para que se lo descarguen Y la verdad está muy bueno, vamos a empezar a verlo Como pueden ver Muy bueno la verdad Muy bueno Este me encanta, estaba bastante fino, un cuarto así También destapado Este también me encanta Y serían todos El link se lo dejaré en la descripción del video, este será todo Suscríbanse que estaré Estaré con otros video tutoriales muy buenos como lo que tengo acá Y este sería todo el video tutorial, gracias por verlo